¡Hola y bienvenidos a un nuevo video de Fauna Navarra! Hoy hemos venido a un sitio de extensos hallidos para colocar nuestra cama de trampa porque aquí hay muchos ciervos y aprovechando que es la verrea a ver si entramos a alguno. Bueno, pues la primera cámara la hemos puesto en este árbol, mirando hacia aquí, que hemos visto aquí como barro, un charco, que, bueno, hay huellas de jabalí, ciervo, lo que sea, y ahí también hemos visto excrementos de ciervos o de cortos, no sé cuál sería. Y la segunda cámara la hemos puesto aquí, grabando hacia ahí. A ver si graban. Bueno, pues ya han pasado semanas y hemos venido a recogerlas. Tengo bastante miedo y bastante curiosidad por lo que hemos grabado. Porque en este sitio andan muchos cazadores, senderistas, y ahora pues que han salido algunos hongos, pues también bastantes personas buscando hongos. Así que espero que no nos hayan grabado las cámaras. Y eso, vamos a cogerlas. Bueno, pues la primera cámara está... A ver qué ha grabado. Y aquí está la segunda cámara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!